Bienvenidos a una nueva entrega de E.N. Meridiano por E.N. Televisión. Leo Viedo y un servidor Edmundo Ledesma, más que complacido de compartir con ustedes ahora a mediodía las noticias más importantes que han caecido a nivel nacional e internacional. Decimos nosotros de comparones que de manera ponderada. Don Leo Viedo. Así es, muy buenas tardes del mundo y buenas tardes para todo el país abordando los temas más interesantes en el orden nacional e internacional de la República Dominicana de las últimas 24 horas y las que se proyectan. De manera que aquí estamos. Buen provecho para todos y para la gente que aún no ha almorzado. También está a nuestra espera de que así puedan hacerlo junto a los análisis y comentarios nuestros. ¿Arranquen fa? Bueno, pues ayer tal y como se ha enterado la nación una posposición y se inició del año escolar 2022-2023 con la presencia en la victoria del presidente de la República y el ministro de Educación. Este año se inicia con mucha ambivalencia, con tradiciones. Es una apuesta como para desear éxito y hay que apoyar a la gestión gubernamental, pero evidentemente se manifiestan todas las dificultades. En Santiago las hubo y denunciaban la situación carente, dificultosa de centros educativos. En San Cristóbal se hizo saber de que los maestros, dirigentes de los maestros no comparecieron por dificultades también en las plantas físicas. En mucha parte la presencia fue minoritaria, en otras no, pero evidentemente que el gobierno ha querido tener un punto de arranque y entonces se manifestaron también las contradicciones del presidente de la República. Generalmente los presidentes asisten a estos actos inaugurales y dejan que el que protagonice el tema sea el ministro de Educación, pero el presidente como se sabe siempre le gustan las intervenciones entonces apareció el dato que me parece que fue muy pronto de que apenas 971 estudiantes se han inscrito en los centros educativos o los distritos educativos aspirante al bono educativo que el gobierno va a dar a aquellos que no tengan la capacidad. Es una chilata eso. Obviamente. Una chilata eso. Y fue una contradicción con el dato dado por el propio ministro de Educación y creo que muy repentino de parte del presidente porque evidentemente al inicio del año y por demás... Estamos como hundidos todos. Sí, sí. Y que todavía los estudiantes... Entonces, al decir del presidente entonces aquí no hay déficit de aula entonces. Él decía como contrarrestando las estadísticas, las informaciones que le habían dado como una contradicción pero es que muy temprano y además la orientación que ha dado al ministerio público por lo menos en declaración que vayan a los distritos eso tiene que ir a los centros y ser los directores quienes hagan ese reportaje. Bueno, yo... Con todas las dificultades que eso señaló. Yo creo que el ministro cuando entró le presentaron un diagnóstico él mandó a hacer una investigación y le dijeron los datos reales. Él dijo que había un déficit de aula importante que iba a implicar que al menos 250 alumnos no tenían cupo. Y por eso se está inventando el tema este del bono de los 500 dólares. Y ahora de repente el presidente habló en el día de ayer como que no falta nada. Parece que estamos en el momento de esplendor de la educación. Cuando todo el mundo sabe... Ese fue el dato que le llegó. Cuando todo el mundo sabe que faltan aulas que faltan profesores que faltan útiles escolares que faltan computadoras que no hay calidad en la docencia que tenemos un verdadero desastre y que además de que hay un déficit de aula hay una cantidad importante de escuelas que no están en las mejores condiciones. ¿Y qué pasó? Me pregunto. Mi gran pregunta. ¿Qué pasó de especial entre la declaración del ministro de educación que la dio hace dos semanas ahora al día de hoy para que en esas dos semanas haya se haya eliminado prácticamente el déficit de aulas? bueno, hasta el momento lo que ha pasado de Fiona que posiblemente provocó un encontro daño en algunos planteles escolares. Es decir, que más que disminuir la brecha de aulas posiblemente se incrementó el déficit, el faltante de aulas porque es posible que una que otra escuela haya tenido algún tipo de problema por el paso de Fiona. No se ha hecho ese inventario. Ahora, yo estoy seguro que no se ha construido nada, que no se ha hecho nada en estas dos semanas, tres semanas, mes, el tiempo que tenga. No se ha dado ningún informe de que se elaboró y se puso en ejecución un plan agresivo de construcción de aulas, de construcción de escuelas, de reparación o remozamiento de las aulas. No ha pasado nada, solamente quejas. Entonces, ¿cómo de repente hay esa incongruencia entre la información del presidente y la que había dado hace un par de semanas el ministro de Educación? La verdad es que no lo entiendo. Y la gente la gente no es tonta. Los padres que saben que sus hijos no tienen cupos miran al presidente y se ríen o se molesta o se molesta. Es igual que como vimos en el día de ayer en varios reportes de este canal, el noticiero de EN Televisión y de otros canales hermanos donde prácticamente en todas partes se estaban quejando de que la ayuda adecuada no había llegado. Mira, yo te voy a decir una cosa. Ese tipo de fallos no deberían de ocurrir en la República Dominicana porque tenemos una experiencia y ya se sabe que es lo que hay que hacer. Como dijo ayer en ahora la superciente nuestra colega Joana Parra, bueno, pero en las cocinas móviles no es solamente pasar y dar la mano como dijo uno. No es que pase por aquí a tirar besitos. No, no. Es que traiga una solución. Se sabe que de un día para otro no se van a construir todas las casas. Pero sí hay que tener un operativo para que los servicios fundamentales como el que tenga agua, que tenga comida, que tenga un colchón donde dormir. Hubo una señora que dijo yo tengo dos días que no duermo. O sea, o sea, yo creo la reparación de casa, de vivienda, de regalar a Juárez, ya es otra cosa que se toma más tiempo. Ahora, la gente inmediato desde que llegue un funcionario o llega el presidente a un lugar tiene que tener por lo menos asegurarle un operativo de que a esa gente se le va a dejar comida y agua y agua para beber. Entiendo yo. Debe ser así. Siempre tenemos la costumbre que cuando pasaban acontecimientos como estos se desplazaba el plan social y uno veía los camiones, las patanas cargadas con los colchones y con los alimentos básicos, aun cuando el presidente ha anunciado que a partir de hoy estará iniciando un proceso de visitas, me parece que va por Samaná, y que va a haber una reconstrucción de unas 5 mil viviendas y otras tantas en otra parte llegando como a 8 mil pero es evidente que el desempeño de la gestión en los primeros días que han sido situaciones acuciantes no se ha sentido la gente con el aprovechamiento. El propio relato del director de los comedores económicos que habla de que las cocinas fueron movidas de puntos distantes próximos a la victoria y de otros lugares parece que según reveló las 40 cocinas hay que reparar muchas de ellas y que no están resueltas y apenas están procediendo con 10 y algo entonces todo el dato pero es evidente pero para todos va a haber una excusa así es entonces el culpable de que el PLD ¿verdad? de que el PLD la dejó dañada dos años pero por eso el PLD la dejó dañada y no la repararon en dos años pero qué cosa es igual y luego voy a pasar un tema un poquito más científico porque estamos aquí en chimo político pero bueno no la cotidianeidad de la vida de la república yo sé cógeme la chacha mira en el día de hoy salió una información en el cual en varios lugares y muchos del país hay manifestaciones la gente molesta por las tandas de apagones y de manera particular por la tarifa eléctrica una señora que ahora no recuerdo el nombre de una nota que leí en el día de hoy dijo yo pagaba una tarifa mensual de 800 pesos y me está llegando a 2.230 pesos la tarifa eso es más de un 300% de incremento de la tarifa eléctrica o no no como un 250% de incremento un verdadero abuso no sé si te has enterado no sé si te has enterado de un informe confidencial que salió de parte de la ley de este de que se había tomado una medida para evitar la proyección del déficit de la falta de recaudación entonces lo que orientaron fue sin una medición real de los contadores incrementar el precio de una cantidad importantísima de clientes al azar fue así de sencillo nuestra ineficiencia las vamos la vamos a compensar aumentando la tarifa a los pendejos eso es todo a los pendejos mira cambiando de tema los muchachos que me ayuden por favor con las imágenes que debieron poner aunque sea una foto en el día de ayer la reserva federal de los estados unidos aumentó por quinta vez la tasa de interés de referencia setenta y cinco puntos básicos de que es que estamos hablando señores de que hace menos de un año la tasa de interés de referencia de los estados unidos eso es como decir el banco central en la república dominicana ya es la reserva federal estamos hablando de que la tasa de interés de referencia de la reserva federal era de cero por ciento de cero por ciento una forma de atacar la depresión económica creada por el COVID-19 y ahora luego de cinco aumentos oscila entre tres por ciento y tres punto veinticinco por ciento y que pasa que de acuerdo a pronósticos que hacen analistas internacionales estados unidos posiblemente hará dos dos aumentos aumentos más de la tasa de referencia en este mismo año se estaba pronosticando que la tasa de interés de referencia podría llegar al cuatro por ciento y ahora se prevé que podría estar llegando al cuatro punto veinticinco por ciento porque bueno por algo muy sencillo para para tratar de frenar la inflación en Estados Unidos históricamente la tasa de inflación de Estados Unidos oscila entre uno punto cinco dos por ciento si la economía no tiene un buen desempeño entonces se coloca en uno uno punto veinticinco si está muy dinámica te puede subir a dos punto veinticinco dos punto cinco pero no pasa de ahí pero ya cuando es dos punto cinco para las autoridades eso es alarmante ¿qué sucede? que la la inflación de los Estados Unidos se ha colocado en un nueve por ciento eso para ellos es más que una hiperinflación y por supuesto eso tiene un impacto terrible en la población norteamericana y además un impacto político terrible para el presidente Joe Biden por eso no cabe la menor duda de que la reserva federal hará todo lo posible por controlar la inflación y hacer converger ya no en este año que es imposible pero si quizás para ya a finales del año que viene mitad del año que viene la segunda parte del año que viene estaríamos viendo una convergencia entre la inflación histórica y la inflación que se está percibiendo en estos momentos ¿por qué pasó eso? de esa inflación reitero todo el mundo sabe que el mundo se paralizó que el mundo se cerró como consecuencia del COVID y todos los bancos centrales decidieron tener una política monetaria expansiva que se expresa en dar facilidad de crédito y que los hacer que los préstamos sean lo suficientemente bajistas hablábamos de una tasa cero de una tasa de interés cero de parte de los Estados Unidos de parte del gobierno entonces también una política fiscal expansiva o sea aumentar el gasto público de una manera importante se habla de que Estados Unidos tiró a la calle alrededor de dos trillones de dólares es un número que yo no lo sé ni inscribir entonces ¿qué pasa? ¿cómo se manifestó eso? se aumentó el gasto de capital en infraestructura pero además el la Reserva Federal el gobierno no la Reserva Federal sino el gobierno norteamericano Estados Unidos estuvo estimulando el consumo a través de darle recursos de manera directa a las empresas y de darle recursos a las familias esa es la razón que explica de por qué las remesas en la República Dominicana porque los dominicanos se beneficiaron de esa política expansiva esa política fiscal expansiva del gobierno norteamericano y a los dominicanos le llegaron esos recursos y por eso aumentaron las reservas las remesas perdón y todavía este año las remesas están bastante dinámicas no como el año pasado pero ¿qué ha estado tratando o qué está haciendo el gobierno norteamericano para cerrar la inflación para disminuir la inflación bueno lo primero es que ya hablamos de que la tasa de interés ya occidente un 3 un 3.25 política monetaria política fiscal bueno ya todas esas facilidades que estuvo dando el gobierno a través de darle dinero de manera directa a las empresas y a la gente ya eso se eliminó ¿qué pasa? que también nosotros recibimos remesas importantes de Europa Europa aunque no con la misma agresividad que los Estados Unidos también está aplicando una política parecida las facilidades que le estaban dando a las empresas y a la gente eso se está eliminando y también están aumentando la tasa de interés no igual que los Estados Unidos ¿por qué? porque Estados Unidos puede ejecutar ese tipo de decisiones monetarias con mucho más facilidad porque es un gobierno federal ahora la Unión Europea no es un gobierno federal la Unión Europea tiene una moneda común un banco central un banco central común pero la política fiscal de cada uno de esos países es diferente pero aparte de eso son economías muy divergentes y eso lo que quiero decir es que eso es que no quiere decir que una política monetaria que aplique el banco central va a afectar en igual magnitud a Alemania que afecta a Francia que a Italia o a España o a Irlanda o a otros países que no son tan avanzados como Alemania y Francia que son las dos economías más importantes porque son economías diferentes con estructuras económicas diferentes y muchas veces lo que es bueno para Alemania puede ser malo para España y por eso se le hace más difícil porque no todos están de acuerdo y aunque hay una un presidente que si no me equivoco es Cristina Lagarde la que era presidenta del Fondo Monetario Internacional pero cada uno de los países tiene un representante en el banco central europeo que pelea por sus intereses entonces las medidas son más lentas pero son y como van a ser también también las inversiones y la actividad económica de Europa y de Estados Unidos se van a frenar el banco que impacto tiene eso tiene un impacto mundial pero que impacto tiene la República Dominicana o muy sencillo así como el banco europeo se ve obligado a subir la tasa de interés porque si no hay escapes de capitales hacia los Estados Unidos de la misma manera República Dominicana tendrá que aumentar también su tasa de interés monetaria no 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 creo que el banco central dure más de una semana dos semanas para anunciar que aumentó su tasa de política monetaria que ya está en un 8% esperen un 8.25 o algo así pero lo voy a aumentar porque tiene que evitar el banco central que aquí los activos financieros migren hacia otras latitudes que puede ser la Unión Europea o puede ser los Estados Unidos porque eso pone en peligro las reservas internacionales y la disminución sustancial de las reservas internacionales pone en peligro la estabilidad macroeconómica y uno de los problemas que tenemos que enfrentar al igual que todos los otros países del mundo es la inflación que de acuerdo al informe del Banco Central ha disminuido ha pasado del 9.64 a 8.80 ha disminuido pero no es que eso es una gran cosa y para seguir cerrando la brecha para ir a a converger con la meta de inflación que este 4% necesariamente tenemos que aumentar la tasa de interés para mantener la estabilidad macroeconómica bueno indudablemente son noticias lógicas y necesarias para la república pero ahora nos vamos a una pausa y un momento volvemos con una importante entrevista a la que ustedes deben esperar nos vamos a la pausa no a la pausa CC por Antarctica Films Argentina